Hola, buen día, bienvenidos a otro vídeo del curso en línea de Histología Animal y hoy vamos a revisar a los astrocitos y vamos a comentar sobre su identificación y sus dos formas funcionales, los astrocitos protoplásmicos y los fibrosos. Los astrocitos son las células más grandes y abundantes de la neuroglía o de las células de la neuroglía y se van a encontrar en todo el sistema nervioso central, tanto en la materia gris como en la materia blanca. Los astrocitos van a formar redes de sostén y se van a encargar de proveer este mismo, el sostén metabólico y el sostén físico hacia las neuronas y las demás células del tejido nervioso. Los astrocitos van a presentar prolongaciones citoplasmáticas que en la fotomicrografía de la derecha ves de color amarillento y estas prolongaciones citoplasmáticas van desde el cuerpo celular del astrocito hacia las neuronas más próximas o hacia los capilares sanguíneos más cercanos. En la fotomicrografía de aquí del extremo vemos estas líneas amarillentas que están asociadas a este capilar sanguíneo. La palabra astrocito viene del griego astron que significa estrella y citos que significa células, células en forma de estrella. Vamos a tener dos morfologías cuyos nombres vienen de el griego proto para los astrocitos protoplasmicos que significan modelados de plasma, protoprimero y plasma significa modelado y los astrocitos fibrosos que vienen del latín fibra que significa hilo o filamento y abundantes en los astrocitos fibrosos son abundantes en filamentos, en este caso serían ramificaciones o extensiones del citoplasma. En un corte histológico con hematoxilina de osina, un astrocito que normalmente nos van a esquematizar en un esquema ideal. Aquí en el esquema ideal vamos a tener muchas ramificaciones a partir del cuerpo celular del astrocito. Como te decía, algunas de ellas van a dirigirse hacia los capilares sanguíneos y otras de estas ramificaciones se van a dirigir hacia distintas partes del cuerpo de una neurona, mientras que en hematoxilina de osina debemos de identificar primero la presencia de neuropilo, son células de la neuroglia, son células más pequeñas que las neuronas, esta es una neurona, esta es otra neurona y de las más pequeñas los astrocitos son estos que se ven aquí con unos núcleos muy claros, con técnicas de rutina, no se les alcanza a distinguir ni el cuerpo celular ni las ramificaciones en forma de estrella. Con técnicas especiales de tensión o técnicas argénticas, si va a ser posible distinguir y demostrar las extensiones citoplasmicas, el cuerpo celular del astrocito y todas sus ramificaciones y vamos a poder distinguir cuáles de ellas se dirigen hacia los capilares sanguíneos y cuáles hacia los cuerpos de las neuronas. Los astrocitos se desarrollan a partir del neuroepitelio durante las etapas embrionarias del organismo y también son células que van a activar su habilidad de renovarse y de reproducirse especialmente cuando suceden procesos de recuperación después de alguna herida en el tejido nervioso. Aquí en la fotomicrografía vemos una técnica especial de tensión donde distinguimos quizás alguna neurona piramidal y astrocitos con sus proyecciones citoplasmáticas que se dirigen hacia un capilar sanguíneo o hacia los cuerpos de las neuronas que tienen alrededor. Vamos a encontrar astrocitos tanto en materia gris, en este caso tenemos una neurona muy grande, núcleo claro, núcleolo, cuerpo celular rodeada de neuropilo, otra neurona grande aquí en el extremo de la derecha, este cuerpo celular y núcleo alargado es otra neurona, aquí tenemos un fragmento de otra neurona y los astrocitos serían estas células redondeadas pequeñas de coloración muy claras, estos son astrocitos y también vamos a encontrar astrocitos en materia blanca como te digo en técnicas de rutina no vamos a tener el cuerpo celular ni las ramificaciones sino que vamos a seguir buscando estos núcleos claros esféricos pequeños que van a ser los núcleos de los astrocitos astrocitos, exones mielinizados alrededor. De nuevo con técnicas especiales de tensión vemos la forma típica por la cual se le asignó el nombre de astrocitos, células en forma de estrella a estas mismas, núcleo claro, cuerpo celular muy pequeño y extensiones citoplasmicas que se van como haciendo solecitos, solecitos dibujados así como si fueran a partir de los esquemas de los cuentos que se les leen a los niños será la forma típica de las extensiones de un astrocito del lado derecho, una fotomicrografía con neuropilo y algunas ramificaciones es únicamente de algún astrocito, si por aquí cerca de neuronas, estas grandes son neuronas, núcleos de neuronas y de capilares sanguíneos otra neurona por aquí abajo los astrocitos son un componente crítico de la barrera hematoencefálica y van a cumplir con una gran cantidad de funciones que tienen que ver con el mantenimiento de la homeostasis de las neuronas además funcionan también como soporte estructural del tejido nervioso van a tener la capacidad de transportar fluidos al sistema circulatorio desde el tejido nervioso y van a movilizar nutrientes desde el sistema circulatorio hacia el cuerpo celular y diferentes partes de la morfología de las neuronas y van a mantener también las concentraciones extracelulares de iones de sodio y potasio que son muy particulares y específicas para el tejido nervioso y distintas del resto del cuerpo estas concentraciones de iones de sodio y potasio no las vamos a explicar particularmente como fisiología celular en este momento pero van a ser distintas del cuerpo de tal manera que le facilite al cuerpo de las neuronas que pueden generar los potenciales de acción del impulso nervioso además los astrocitos van a aislar los sitios sinápticos optimizando la función y la no dispersión de los neurotransmisores van a ayudar en la reparación postraumática y en la cicatrización del tejido nervioso en el caso de que ocurriera alguna herida e incluso se ha registrado casos donde los astrocitos pueden trasladar mitocondrias desde su citoplasma hacia el cuerpo de la neurona en caso de que éstas se encuentren en riesgo de agotamiento generalmente los textos de histología te van a demostrar los astrocitos como células muy ramificadas en forma de arañas o de solecitos donde sus extensiones celulares se van a asociar en estos dos casos hacia capilares sanguíneos todos estos que tienen ramificaciones van a ser astrocitos funcionalmente a los astrocitos se les divide en dos tipos el primero de ellos son los astrocitos protoplásmicos los astrocitos protoplásmicos van a ser más abundantes y típicos de la materia gris del tejido nervioso van a presentar cuerpos celulares cortos generalmente algo gorditos con extensiones citoplasmicas cortas muy ramificadas que como ya te he dicho van a terminar tanto en neuronas como en capilares sanguíneos típicamente cuando se demuestran con técnicas especiales de tensión tienen el núcleo más claro y redondeado entre los mismos astrocitos protoplásmicos de la materia gris podríamos tener el caso que estas extensiones celulares vayan a tener uniones gap entre ellas facilitando la difusión de sustancias entre los astrocitos y van a ser los responsables de la homeostasis del sistema nervioso central mientras que el segundo tipo funcional de astrocitos los astrocitos fibrosos van a ser más típicos de la materia blanca cuando se demuestran con técnicas especiales de tensión como en este caso van a presentar cuerpos celulares pequeños más chiquitos pero con prolongaciones citoplasmicas largas mucho más largas y delgadas típicamente los núcleos de los astrocitos fibrosos van a ser pequeños y oscuros y sus prolongaciones también se van a asociar con capilares sanguíneos y con la pia madre que se va a encontrar en el extremo de la corteza por ejemplo en la médula espinal los astrocitos fibrosos tienen la función de remover iones que se encuentren en el fluido intercelular van a remover residuos metabólicos acumulados en los nódulos de rambear típicos de la materia blanca y van a tener la capacidad de liberar glucosa trasladable hacia los axones en los esquemas te van a mostrar tanto los astrocitos protoplásmicos más pequeños gorditos con ramificaciones cortas como los vemos aquí abajo a la izquierda y a los astrocitos fibrosos como astrocitos un poquito más pequeños del cuerpo celular el núcleo un poquito más pequeño y ovalado y con ramificaciones más delgadas muy alargadas como estas que acabamos de ver que es la misma imagen de la fotomicrografía anterior desafortunadamente con técnicas de rutina no es posible ver tanto el cuerpo celular como las ramificaciones de los astrocitos por lo tanto generalmente en los textos de histología te marcan que la mayoría de los astrocitos de la materia gris son protoplásmicos y que la mayoría de los astrocitos funcionales de la materia blanca son astrocitos fibrosos pero en realidad solamente vamos a poder distinguir astrocitos y no podemos asignar con seguridad una morfología típica hasta que no apliquemos una técnica especial de tensión puesto que con técnicas de rutina vamos a observar a los astrocitos como los núcleos más pequeños y claros que se encuentran alrededor del neuropilo más bien no alrededor dentro del neuropilo tenemos neuronas con su cuerpo celular núcleos muy grandes y núcleos oscuros muy densos que corresponderían a otras células de la neuroglia los oligodendrocitos y estos más claros serían los astrocitos neurona neurona muy grande el núcleo con su cuerpo celular cuerpo celular y cuerpo celular estas son neuronas esta también núcleo grande y de los núcleos pequeños los más claros serían astrocitos tenemos otro corte de tejido nervioso por aquí tenemos neuropilo neuropilo granulado un neuropilo arenoso o grumoso o arenoso donde vemos células con cuerpo celular neurona neurona neuronas todas estas bueno aquí ya vienen remarcadas como neuronas todas estas núcleos muy grandes claros con nucleolo y de las células de la neuroglia que están alrededor los núcleos más claros van a corresponder a astrocitos además de los que están marcados por los indicadores este de aquí quizás este de por acá núcleo más claro quizás este de aquí son astrocitos si estos son núcleos de astrocitos típicamente son núcleos típicamente son núcleos pero bueno aquí los podemos ver en algunos casos ligeramente ovalados sólo el núcleo neuropilo y de los núcleos más pequeños los claritos van a ser astrocitos acá tenemos otra imagen algo mal tratada pero bueno los cuerpos celulares de las neuronas ya estás más familiarizado con ellos tenemos cuerpo celular otro cuerpo celular y otro cuerpo celular muy grandes sus cuerpos de inicial también la zona del núcleo núcleo lo y dentro del neuropilo núcleos esféricos pequeños y claros son astrocitos estos con el número uno y este de aquí abajo este de aquí y este de acá bueno estos también tienen el número uno son astrocitos al contrario de las otras células de la neuroglia más típicas que tienen el número dos que si te fijas tienen el núcleo mucho más denso y oscuro muy vasófilo estos son oligodendrocitos una fotomicrografía con mucho aumento tenemos otra vez tejido nervioso un neuropilo y núcleos pequeños aquí se ven muy grandes porque tienen mucho aumento en la imagen pero bueno estos núcleos esféricos y claros mucho más claros que este que está aquí son astrocitos en comparación algunos textos te van a decir que el oligodendrocito es más pequeño que el astrocito aunque algunas veces se ven como del mismo tamaño en general si los contamos todos si los astrocitos son ligeramente más grandes pero no podríamos comparar de uno a uno entonces núcleos claros sin citoplasma astrocitos otro corte de tejido nervioso neuropilo por aquí una técnica tricrómica probablemente tenemos núcleos muy oscuros y pequeños esféricos estos serían oligodendrocitos y estos otros más claros sin cuerpo celular serían astrocitos finalmente esta es la última imagen con la que vamos a trabajar tenemos un tejido nervioso identificado por la presencia de un neuropilo grumoso o arenoso dentro del cual hay núcleos grandes y núcleos más pequeños los núcleos más grandes o ya sea que vengan solos o acompañados de su cuerpo celular van a ser neuronas este 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 estas dos de por aquí este de acá estas dos de aquí está está este par está aquí arriba este pedacito y estas que vienen por acá son neuronas núcleos grandes claros con núcleos mucho muy grandes los núcleos pero particularmente con cuerpo celular son neuronas ahora de los núcleos que están más pequeños tenemos unos muy compactos y bien oscuros y otros que se ven claritos los que se ven más claros son los núcleos de astrocitos y estos serían núcleos de oligodendrocitos que vamos a explicar después pero este este de aquí estos de aquí arriba núcleos claros esféricos redondeados son núcleos de astrocitos generalmente los podemos distinguir solamente con estas características muy fáciles cuando estamos observando una imagen de tejido nervioso con hematoxilina de gocina aunque no estemos viendo su cuerpo celular y aunque no estemos viendo su forma de estrella por las prolongaciones citoplásmicas que se dirigen en multidireccionales alrededor ya sea de las neuronas o de los capilares sanguíneos entonces aunque aquí solamente estemos identificando los astrocitos por la morfología nuclear debemos de estar conscientes de cuáles son las funciones que cubren para poder tener una mejor interpretación de la fisiología de este tejido y esto fue todo para este vídeo si quieres aprender más de este u otros contenidos deja tus preguntas y recomendaciones en los comentarios para recibir más contenido de histología animal suscríbanse a este canal y a nuestra página de facebook donde se publica contenido original de nuestro trabajo si quieres apoyarnos directamente tienes la facilidad de hacerlo a través de nuestra página en patreon o directamente haciéndote miembro de este mismo canal continúen repasando estudiando otras fuentes y prepárense para lo que les muestra el microscopio nos vemos luego